Solo busco paz mental, lo dice mi mente y el labio al cantar Ver el sol tocar el mar, pequeños detalles yo no pido más Solo busco paz mental, lo dice mi mente y el labio al cantar Ver el sol tocar el mar, pequeños detalles yo no pido más Que todo lo que tú quieras sea yo, que todo lo que yo quiera sea más de ti Como te digo que nací cuando te vi Que todo lo que tú quieras sea yo, que todo lo que yo quiera sea más de ti Vuelve tranquila porque siempre estaré aquí Yo siempre estaré aquí Que todo lo que yo quiera sea más de ti A veces, lo cuando te acuerdas de como yo te comía Sé que qué más, todas esas ganas de dar que orgullo de ti Cuenta, se ve que eres mía por la manera de como tú lo besas Porque como yo no te partes Todas las noches janguea Nos vamos hasta abajo sin pena Con esa carita de beba ¿Tú? Look in the carita de beba ¿No te partes de como yo te? Give me a reason to embrace this pain It's been holding me, holding me down Is it ever gonna fade away? Cause I just wanna know How am I supposed to keep on this trail When the train is chasing me down Is it all gonna feel the same Or will I... Y no, claro que sí, vámonos ya A esa ruta y a gozar Vamos tranqui Un sueño que teníamos y se cumplió Y ahora estamos juntos en el destino No paramos antes de elegir Qué camino escoger Estamos con el café y nervioso A mí no me vale, yeah Que tú seas mi amiga na' más A mí no me vale, yeah Que bailes conmigo sin más A mí no me vale, yeah Que vayas sin mirar atrás A mí no me vale, yeah Eso no me vale, ay Van tres noches que ni tuermo De solo pensar en ti Mi corazón está enfermo Porque tú no estás pa' amor Recuerdo el olor de tu cabello Todo el día siento El estómago revuelto cuando pienso en ti Que las hace conectar Anoche yo soñé Yo soñé contigo Anoche yo soñé Que te quedabas conmigo Anoche yo soñé Junto a los chanelas Anoche yo soñé Tu cuerpo junto a mi piel Anoche yo soñé Me envenené con el perfume de tu piel Y ahora que no está, no está Tiero la ventana y palpa y nunca jamás La puñala no es la que duele, no Es girarte y ver Quien sujeta el cuchillo, amor Quien sujeta el cuchillo, amor Que decepción La puñala no es la que duele, no Es girarte y ver Quien sujeta el cuchillo, amor Quien sujeta el cuchillo, amor Y ahora que no está Por los tejados de Madrid La soledad se escribe en verso Tras la ventana cae la nieve Y solo sé pensar en ti Como un suspiro y un grito Yo soy galaxia, tu universo Tu nombre flota en el silencio Y eso me hace sonreír Por los tejados de Madrid Oye, niña, no te enciendas Que la verdad no te sorprenda Tú me dejaste abandonado y te fuiste volando Y sin dar la vuelta, no, no Y ahora vienes arrepentida Y siento que me quedé cerca Que siempre fue el único hombre Pero hay que tardarte y en darte cuenta, no, no Te evaporaste como el humo, humo Ya no volverás a verme, te lo juro, juro Ahora salgo cuando quiero, bebo y fumo, fumo Que sin ti me va de lujo, lujo Te evaporaste como el humo, humo Ya no volverás a verme, te lo juro, juro Quédate con tus historias y tu orgullo, juro Yo a lo mío y tú a lo tuyo, tuyo Ahora que me veo digo, coño, estoy muy duro Yo vivo tranquilo, ya nos pasamos a puro En la calle everyday, no brego con la ley Andamos relajados, acompañados de Mary Jane Ahora que me veo digo, coño, que duro Yo vivo tranquilo, ya nos pasamos a puro En la calle everyday, no brego con la ley Andamos relajados, acompañados de Mary Jane No mami, agarra mi mano, que yo nunca a ti te soltaré Tú siempre me apoyabas Si no tenías, lo buscabas para acá Ninguno de nosotros, nada nos faltará Porque sin ti yo no sería nada Mírame y mírame a la cara, solo mírame Sabes que te quiero Tú eres mi lucero Y a veces no lo digas, yo por ti me muero Si quieres esta noche traete tu pijama Vamos a arreglarlo todo en mi cama A ti tu costal prohibido No lo escondes, vente conmigo Aquí no hay ni un testigo Mi voz tequila en tu ombligo No se escucha Y si ahora empieza la función Seré el actor Que destape tu papel Y tu guión Y ahora qué Si no hay nada que perder Y si ahora yo cierro el telón De esta función Donde ya no queda Ni el apuntador Mírame No hay nada que perder Vengo a un sitio más bajo que tú Y puta te pongo en mis pies Esta es la afgana más dura Que en tu puta vida vas a ver Me quieren matarte yo conmigo Me quieren joder no te dejo tranquilo Aquí es comer o ser comido Robo lo que tú has conseguido Marco mi terreno en tu sitio Azara Cada cicatriz demuestra un ápice de mí Cada camino elegido estuvo elegido por mí No me sucubearon como a ti Me metí en líos cuando era crío Pero ahora sonrío porque es así Si rollo incógnito Pronto os voy a follar el culo Y no a propósito Sabes cuando lo hago Porque tengo la personalidad No hago el bien que da en el puto continente Ya, ya Trazo las líneas para que no invadas mi espacio Y no quiero verme Llorando por la esquina Perdido entre la noche y el día Que no quiero verme De nudo y a la deriva Sin más vida y sin más fuerza Que la mía Que no, que no, que no Amada mía Porque eres el motivo de mis alegrías Sintiendo tu mirada clavada en la mía Viviendo esta aventura de vivir la vida Tú sabes que por nada yo te cambiaría Tú sabes que por nada yo te cambiaría Que yo soy tuyo Y que tú eres mía Yeah Amada mía Porque eres el motivo de mis alegrías Sintiendo tu mirada clavada en la mía Viviendo esta aventura de vivir la vida Tú sabes que por nada yo te... Cuenta el tiempo que esperé por ti Ahora no mereces verme así No, 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 no No, 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 no No estuviste ayer No me bus... Yeah, 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 oh Good life, good vibes Good life, good vibes Good life, good vibes Mami me da igual dinero Solo good life Good life, good vibes Good life, good vibes Good life, good vibes Ahora es tiempo de rumbiar, de disfrutar Mi cuerpo pide fiestas, solo les voy a dar Y en Instagram subiré de ton Pa' que usted vea lo que se perdió De rumbiar, disfrutar Mi cuerpo pide fiestas, solo les voy a dar Y en Instagram subiré de ton Pa' que usted vea lo que se perdió Pa' que usted vea lo que se perdió Pero nos estamos besando Vamos, ven, acércate Quiero ya sentirte más Bésame aquí nomás Ya, ya, vamos a empezar Quiero ya sentirte más Bésame aquí nomás Ya, ya, vamos a empezar Pero nos seguimos besando Oh, vamos, ven, acércate Quiero ya sentirte más Bésame aquí nomás Ella está encendida Está loca y atrevida En la cama es una diabla Esa nena, esa nena sí que es adictiva Ella es adicta y yo también Un poquito de creepy para pasarla bien De verdad seguro que tú quieres beber Todos los míos vamos allá Soñando en grande en amar Nos vamos a hacer millos Se lo prometí a mamá Todos los míos vamos allá Soñando en grande en amar Nos vamos a hacer millos Se lo prometí a mamá Cuando tú quieras repetimos Lo que ya hicimos Una vez más Y seguimos siendo amigos Como ya hicimos Que aquí no ha pasado nada A mí también me gusta el juego Tú me dices cuándo Y de una yo te llego No lo dejes para luego Que mañana es tarde Como dice mi viejo Si tú sabes cuáles son mis intenciones No me hables de amor Esas son mis condiciones Tampoco quiero que te ilusiones Amores de condones Como ya lo dijo el brother Te encontraré En donde tú estés A donde vayas Donde te lleven los pies No me rendiré Yo te buscaré Me tiene en tu mano Yo me dejo querer Ay amor por ti me dejo querer Y si no vienes Y si no vienes yo te buscaré Te soltaré No lo pensé jamás Y aunque debo dejarte en el olvido Nunca quedarás atrás Te soltaré Te diré la verdad Contigo de la mano Contigo de la mano Lo que yo viví Me causará borrar Pero de mí te irás ¿Y ahora qué será de los dos? Si ya no hay nada Entre tú y yo Aún no comprendo Qué nos pasó Si era la gran historia de amor Ahora qué será de los dos Según no entero éramos tú y yo Aún no comprendo qué nos pasó Será la gran historia de amor Ya no te acuerdas Que me decías que todo sería eterno Ahora la noche El amor era un duelo Ahora es como tocar el cielo Soy consciente Que nacemos solos Pero quiero estar contigo Y en mi mente Solo imagino tus besos En las madrugadas Soy consciente Que parecía imposible Pero aquí sigo De repente Diciste que no se apagara la llama Porque yo no había perdido la fe En lo que era Todavía te espero Mis amigos saben que me muero Si no estás Si nunca estás Después de ti no hay nadie más Sabes que te quiero Que mi corazón ya no está entero Si te vas Si nunca estás Siempre pensé que lo pude salvar Me paso toda la noche Pensando en nosotros Mis amigos se piensan Que me he vuelto loco Hacíamos despedir Sin despedir De hecho de menos a escondidas Yo sé que nadie dura para siempre Joder Yo ya no sé Ni de quién es el perro Si fue la culpa Y el miedo a la vez Seguiré siendo de las mías Porque cuando amas algo Se termina También Y ya escriba El mejor tema del mundo Se llamará No eres tu creme Te echo de menos a escondidas Yo sé que nadie dura para siempre Joder Yo ya no sé Ni de quién es el perro Me llevaste Soy tuyo Me robaste Te lo juro Tan solo dame un minuto Deja de mostrarte lo que hay en mi mundo Me llevaste Soy tuyo Me robaste Te lo juro Tan solo dame un minuto Deja de mostrarte lo que hay en mi mundo Una noche de esas Que no sales de mi cabeza Claro que me gustas Pero hay una grieta Si tú ya no Quieres volver a aquel ayer donde tú y yo Éramos mucho más que amigos Ahora no Ya me cansé De tus mentiras Terminó Ya no Ya no Me cansé Tengo contigo Un jardín lleno de rosa Corazón de fuego Y un amor que es verdadero Y un amor que es verdadero Tan verdadero Que por ti yo toco el cielo Te bajaría la luna Y las estrellas una a una Vamos que quiero tu cuerpo sentir Así, así, así Dime las palabras que te gusta oír Así, así, así Quiero tener tu cuerpo encima de mí Así, así, así Quiero que te calientes al pensarme así Yo no sé qué hacer, voy a enloquecer Cada vez que veo tus fotos yo te doy un ten Me pego un drive, voy a más de cien Yo solo te quiero ver En la playa no vamos a enloquecer Quitándonos la lupa Cuéntale Que te conocieron party bailando Díselo Que de mí tú te estás enamorando Y olvídalo, ese cabrón te lastima Te trata mal y te baja la autoestima Y aquí estoy yo Esperando a que por mí te decidas Lo mejor será que le cuentes Que Negro Juanda es tu nuevo pretendiente Él te prometió que era un chico diferente Quiero vivir en el�so en el cobre Quiero vivir en el�so en el cobre Y olvidarme de todo aquello ya Quiero vivir en el�so en el cobre Y olvidarme de todo lo demás Quiero vivir en el�so en el cobre Sentado en esa silla y a través de una ventana De pasarlo al medio mientras la vía se apaga Tras su fiel ya curtida y de certeza y batalla Yo siempre haré lo que quiera Porque ese equival ya van a hablar de mí Hay muchas falsas por la calle Con la mascarita de santa y no saben fingir Yo siempre haré lo que quiera Esas hipócritas no saben qué decir Dicen que soy una cualquiera Como si no rompiera un plato Descorrumpen mí Siempre la que critica es la primera que debe callar Por ese camuflaje aquí Cuéntame cómo olvidar tus besos ¿Qué tengo que hacer? Son las rosas del camino Las espinas del ayer Soy parágico de tu mirada Es clavo de tu piel Sin tu amor te juro que yo matiré Quiero amanecer pedido entre tu ropa Y que cada noche sueñes con mi boca A veces te imagino aquí en mi cama Y busco tu mirada No sé de qué seré Quiero regresar el tiempo cuando te conocí Con esa sensación baby Que tú causas en mí Buscando en mi libretas todas las letras para ti Y volver a empezar de nuevo Colgado entre mi ropa Tu ropa, nena, ¿dónde está? Y ese aroma del perfume que tú siempre usabas Y aquí estoy yo sola Rota como una amapola Seca en medio de una ola No me quedan fuerzas para gritar Si ahora Que la pena te devora Ves lo que tuviste y lloras No lo intentes porque ya soy la reina del mar Ya sé Tienes la llave nueva que abre el alma No existe nada que llegue a no entender Que eres la estrella que nunca se apaga Ya sé Tengo la llave, tú eres mi pana Y más que nadie te camela Bajo la luna me suenan palabras Ya sé Tienes la llave nueva que abre el alma No existe nada que llegue a no entender Que eres la estrella que nunca se apaga Ya lo tengo todo Tú eres mi apoyo Tú eres mi vida Eres mi todo Te amo, mamá Sabes que estaré aquí siempre para todo Tare Tare Ven, baby Y hagamos el amor Sin medir el tiempo Que Como tú no hay nadie más Ven, baby Y hagamos el amor Sin medir el tiempo Porque Como tú no hay nadie más Como tú no hay nadie más Como tú no hay nadie más Solamente Como tú ninguna Como tú ninguna Tu cuerpo me lleva a la luna Agarro tu cintura Baby es una dulzura Como tú ninguna Yo mismo me llevo a la luna Agarro tu cintura Baby es una dulzura Me enamoré de ti ciegamente Me enamoré de ti locamente Siento que mi cama te llama Y mi corazón está siendo testigo de tu amor Tú eres lo que yo un día pedí Amor No sabes lo que causas cuando te acercas a Quiero hacerte bailar sin calma Ganarte hasta robarte el alma Luego hacerte gozar en mi cama Sentirte hasta que llegue al bar Oh, 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 oh Quiero que bailes conmigo Oh, 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 oh Yo quiero ser más que amigo Tu cuerpo con mi cuerpo Tu boca con mi boca Me hizo un traveso Te volviste loca cada noche Más me envolvía Y ahora me tienes Malamente como Rosalía Tu cuerpo con mi cuerpo Tu boca con mi boca Un beso, un traveso Te volviste loca cada noche Acuérdate de mí Mientras yo intento olvidarte Acuérdate de mí Cuando el frío vuelva a fecharte Acuérdate de mí Cuando ya no quede Ni una sola nota rota Acuérdate de mí Cuando ya no te recuerdo Es cara de mañana Ayer y yo y mañana Humo, humo Ali, tú y yo Nada, nada Ayer y yo y mañana Humo, ali, tú y yo Nada Ayer y yo y mañana Ayer y yo y mañana Ayer y yo y mañana Estás ahí Aunque no lo creas Creer en ti Es lo que te queda Venga Es una prueba más De la vida Sabes que tú puedes No lo dejes todo Tira, tira Que verás Que todo ha sido solo Bache ya Tú puedes Hacer no lo dejes Descender el poder del miedo Venga Pa, pa, pa Que no me llores Ni que ya no creo en tu amor Ayer estaba en baja Y tú no estabas solo Sole Iba caminando por la vida Con dolor y sangre amor Milando ballenato Se alivió Vamos pa' la ropa Seguimos De Puerto Rico Salí yo Que llegué a Chile Y toco los pilas No llores Papá me dijo Que no llores por amores Que la vida Solo una Y siempre llegan Venidos Salí yo a la puerta Y despacio en la lenta Es que tú me tientas Mi china Cuando tú me besas Las ganas inmensas Y nada será fácil Pero sí será posible El camino es duro Quien la sigue La consigue Pero no te vuelvas frágil Nada es imposible Vive lo que sueñe Rendirse es inadmisible Si tuviera el carisma Si tuviera el valor Si tuviera algo para hacerte reír Si tuviera la decencia Si tuviera el corazón Bailaríamos al sol Esta canción Si tuviera Ay si tuviera Ay si tuviera Si te digo lo que pienso Puedo superarme Si te digo mis defectos Ya no es como antes Que la luz a un nuevo día Brille más que nunca Si me miras a los ojos Ya nada me asusta Ey Ey Más de la estación, que ahora abandonada sigue siendo Refugio que sostiene nuestro reino Donde sin miedo bailaremos tú y yo Tú y yo Cuando esta noche se engaza la calle, tú no te olvides Como yo no hay nadie, soy ese ritmo, soy el latido en tu corazón Cuando esta noche se engaza la calle, tú no te olvides Como yo no hay nadie, soy ese ritmo, soy el latido en tu corazón Me sube el temperamento cuando te veo Te agarraba en la cocina, en la salita, en el aseo Mami, tú estás buena, yo no bromeo Pa' dejarte hay que ser muy tonto o estar ciego Tú te ves bonita, yo no lo nieco Déjame ser la estrella que baile en tu mirada Déjame ser la guerra que libre tus batallas Déjame ser la huella que quede tras tus pisas Te dejaré de ser la reina que ilumine mis mañanas Eres para mí Tan rica como en la mañana es Quiero llevar tu ropa en el atardecer Y hacerte el amor frente a la torre Eiffel Eres para mí Tan rica como en la mañana es Quiero llevar tu ropa en el atardecer Y hacerte el amor frente a la torre Eiffel Tus ojitos brillan más que la gran manzana Yo por ti cambio hasta mi lado en la cama Que viva la alegría Y que se quiten todas las penas Yo quiero bailar contigo Junto bajo las estrellas Junto bajo las estrellas Junto bajo las estrellas Junto bajo las estrellas Que viva la alegría Y que se quiten todas las penas Junto bajo las estrellas Junto bajo las estrellas Junto bajo las estrellas Y hoy sigo aquí Viendo como pasa el tiempo Y hoy sigo aquí Derrumbándome por dentro Y hoy sigo aquí Desnudando cada recuerdo Sabes que estaré esperándote otra vez Porque jamás te olvidaré ¿Qué pasa mami? ¿Qué es lo que ha pasado? Que no te quiero Y eso lo has notado Estás en nota Y yo he rebatado Me brinca otra Me tiene alocao ¿Qué pasa mami? ¿Qué es lo que ha pasado? Ya no te quiero Y eso lo has notado Estás en nota Y yo he rebatado Me brinca otra Me tiene alocao Estoy con mis niños rompiendo otros barrios Te fuman gelato como en ratafari Hay gatos y leones como en un safari Se puso psycho al ver que hay tantas maris Llevo unos días con Floyd Luminati Pa' verse como ni la pita vulgar Y rompiendo los ritmos Yo me creo, daddy me tira Cada canción Cada palabra que escribí Todas esas noches que pasé Siendo en la oscura habitación Hablan de mi guana nana De mi no saben ni nana Pena por mi rapapampam Y la porto no me sabe a na Hablan de mi guana nana No pueden superar al papá Ven a por mi rapapapam Guana nana nana Mirarás pa' atrás cuando escuché mi nombre Era tu mujer, tú eras mi hombre Lo bien que lo hice, no habrá quien lo borre Aunque hagas dinero, te sentirás pobre Como un niño al que enseñar No se cambia ahora por cobre Sonrisas a las promesas que dejamos en el aire El que no quiero, tú ese veneno Nancurunaiza Me augura el tiempo El que no quiero, tú ese veneno Nancurunaiza Nancurunaiza Te vas y vuelves pero te amo